Este es Silo de TV en YouTube, Silo de 7 en YouTube. Así van avanzando las obras del sendero del Caño de Alejo. Acá en el sur de la ciudad, en las comunas 19 y 20, estamos en la gradería. Que en este momento los obreros del contratista están pintando de color gris, color más alto, gris más alto. Sugerimos que se pintara de colores, todo esto para que quede muy bonito, colorido. Pero no, empezaron a pintarlo de color gris más alto. Eso ayer lo hablábamos y hoy comenzó pues a verse la pintada. Estamos dentro del embalse del río Caño de Alejo. Hoy miércoles 3 de noviembre de 2021. Y ahí siguen pues los obreros pintando de color gris más alto. Ya nos vamos a sacar un poco más para que vean cómo va esta obra del sendero del Caño de Alejo. Que más o menos en 20 días. O sea, el último día de noviembre ya tiene que estar entregada esta obra. Para el uso de los siloeños, de la gente de la Comuna 19 y los que quieran venir aquí. A este pulmón ecológico denominado embalse del río Caño de Alejo. Allá pues vemos la estructura metálica donde están trabajando los obreros. Ahí están laburando, tensionando los cables y pintando la estructura. Ahí ya se pueden saber, el giro de basalto. Se sigue pintando pues hoy 3 de noviembre de 2021. Estamos dentro del embalse del río Caño de Alejo. En lo que le denominamos pulmón ecológico Caño de Alejo. Así que las obras, ya siguen los obreros pintando de gris basalto. Así va a quedar pues. No hay mucha diferencia con el cemento. Sugerimos que se pinte de colores. Color gris basalto, color cemento, color concreto. Esperemos que estas graderías, los contrasistas cambien de opinión y lo pinten de colores. Porque así realmente se pierde en medio de la naturaleza. Ustedes, así van pues las obras de la construcción del puente peatonal sobre el río Caño de Alejo. Así van las obras de esta terminación del sendero que lleva en el mundo. Si lo he tenido en YouTube, si lo he tenido en YouTube. Veámoslo mucho, seguimos tapabocas. Seguiremos haciendo más videos para todos ustedes.